Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy os traigo la videoreseña de una de las novelas más ambiciosas de Stephen King. Estoy hablando de 22-11-63. Aquí vamos. El título 22-11-63 hace referencia a una fecha en que lo sucedido ha quedado grabado a fuego en la memoria de los norteamericanos y debido a la influencia cultural, económica y política de estos en el mundo en la de buena parte de la civilización occidental, por no decir en la del mundo entero. El 22 de noviembre de 1963, el por aquel entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, fue asesinado en Dallas de múltiples disparos, uno de los cuales le reventó la cabeza y lo podéis ver en el fotograma 313 de una película ya mítica que ha quedado para la historia, la película Zapruder, que os he dejado por aquí. En cualquier caso, si queréis verla entera, la tenéis en el cajón de descripción. Pero vamos al meollo. El título original de la obra, como no podría ser de otra manera, al tratarse de un autor anglosajón, es 11-22-63. Y aquí quiero hacer un pequeño alter en el camino porque realmente no sé por qué los anglosajones ponen el mes delante del día, a diferencia de lo que hacemos nosotros. Lo puedo entender con el tema del sistema métrico y de que para ellos onzas y libras sean como nuestros gramos y kilos, pero de verdad no sé por qué ponen el mes delante. Si me lo podéis aclarar, os estaré muy agradecido. En fin, después de este comentario colorido acerca de mi ignorancia y que bien podría ser una grandísima pregunta de trivial, dejadme que empiece por el final de la novela. En una suerte de epílogo desligado de la historia y fuera de la ficción que nos plantea el autor, por lo que a mí me parece más una nota de autor que lo anterior, es decir, que un epílogo, Stephen King nos da la razón por la que él cree que este magnicidio, el asesinato de Kennedy, se ha convertido en la base de las teorías conspiranoicas más grandes de la historia. Y su razón es el azar, los sucesos aleatorios que por más improbables acaban sucediendo. Y para explicarnos esto nos cuenta que el señor Jack Ruggie, que para los que no lo sepáis es el que se cargó a Lee Harvey Oswald, estaba muy preocupado por cómo le podía sentar a Jacqueline Kennedy y a la familia de JFK el hecho de volver a Dallas para el juicio que tenían que llevar a cabo sobre el magnicida. Por eso decidió que había que cargárselo. Sin embargo, decidir algo y llevarlo a término, como todos sabemos, es algo muy diferente. Así que se llevó su arma, se acercó a la comisaría y, aunque allí no desentonaba, porque siendo el dueño de un local de striptease, tenía que llevarse bien con los policías e incluso les invitaba en muchas ocasiones a pasar veladas en su local, no pudo acercarse a Oswald y desistió. Sin embargo, una de sus coristas no podía pagar el alquiler y le pidió 25 dólares, por lo que al día siguiente el señor Jack Ruggie se acercó a la oficina de correos para mandarle un giro con el dinero. Resulta que la oficina de correos estaba cerca de la comisaría y el que pensaba que ya había perdido su oportunidad o la intentona del día anterior, porque ya habrían trasladado al magnicida, a Harvey Oswald, a la cárcel del condado, vio una nube de periodistas y entendió que no era así. Mientras tanto Oswald había pedido que le dejasen un jersey porque tenía un agujero en la camisa y no quería que le fotografiaran con esas pintas, a pesar de que tenía la cara completamente amonatada de las hostias que le habían dado los polis. El tiempo que les llevó a encontrar esa prenda de ropa hizo que se retrasase lo suficiente para que Jack Ruggie llegase en el momento justo en el que trasladaban a el preso. El resto es historia. Y os cuento todo esto porque es así como Stephen King nos muestra en 3 o 4 páginas que el azar y los sucesos aleatorios que no tienen que ver nada los unos con los otros pueden desatar un hecho que por lo atroz de sus consecuencias necesite de una explicación más profunda que dote de significado a lo que ha pasado, aunque en realidad carezca de cualquier significado. Y de paso nos dice que él no cree para nada en ninguna de las teorías conspiranoicas que han despertado este asesinato y que está del lado de el razonamiento de la navaja de Ockham. Aquel argumento que dice que ante un suceso, por más ordinario o extraordinario que sea, la explicación más sencilla, por improbable o imposible que parezca, suele ser la correcta. Y es que el azar en esta novela juega un papel importantísimo. Es una fuerza de la naturaleza indesligable del funcionamiento del tiempo que de alguna manera tiene una especie de inteligencia correctora que le gusta resumir durante toda la novela con la expresión, el pasado armoniza. Esta idea no es más que la resistencia de la línea temporal canónica la que todos conocemos a ser alterada. Así pues, este azar corrector que se empeña en mantener inalterada la línea temporal que todos conocemos es el villano de esta novela. ¿Por qué? Porque se opone a nuestro héroe. Pero no porque sea especialmente malévola como suele pasar con King, sino porque en realidad el malo es nuestro héroe que hace lo que hace pensando que lo que hace está bien. ¿Pero quién es nuestro héroe y qué se propone hacer? Se llama Jake Epping y es un profesor de lengua cuarentón y fracasado bajo los estándares típicos. Su relación de pareja se ha ido al garete y está divorciado. Es un escritor frustrado y se saca unos dólares extra como profesor de instituto para adultos que quieren sacarse el graduado. Pues bien, además de que el libro está escrito en primera persona y eso nos ayuda a meterlos muy bien en la cabeza del personaje protagonista, nos cuenta en las primeras páginas algo definitorio de este personaje, que servirá posteriormente para la trama principal. Nos cuenta que su mujer le dejó porque, resumiendo, no era capaz de llorar o, como decía ella, parecía totalmente de garadiente emocional. Pero Jake nos cuenta que eso no es verdad y para ello nos pone diferentes ejemplos, entre ellos el de la historia, el relato que corrigió a uno de sus alumnos, el conserje de su escuela al que está ayudando a sacar el graduado escolar, que se titula El día que cambió la vida. En él nos cuenta cómo su padre mató a su madre y a sus hermanos, a él lo dejó herido y a una de sus hermanas la dejó en coma durante tres años hasta que acabó muriendo. La conmoción que siente el personaje de King, Jake Epping, al leer la historia de este conserje, que tras las heridas sufridas a manos de su padre sigue siendo un niño, sirve para dos cosas. La primera, para que veamos que Jake Epping no es un hombre sin emociones, como le ha acusado su mujer. Y la segunda, mucho más importante, para que veamos cómo es el mundo y cómo funciona el tiempo en 22.11.63. Pero recapitulemos que sólo os he dado una parte de la respuesta a la pregunta anterior. ¿Quién es nuestro héroe y qué se propone hacer? Jake Epping frecuenta una hamburguesería de extrema calidad. Allí las hamburguesas tienen el sabor de antaño y lo que es mejor, los precios de antaño. Algo que ha convertido a Jake en ha sido del local e incluso un amigo de Al Templeton, dueño del local que le cuenta una enrevesada historia. Resulta que el tipo está enfermo de un cáncer terminal que no le va a permitir hacer lo que quiere hacer antes de morir. Y lo que quiere hacer y no puede es lo que le va a proponer a Jake Epping que haga, que no es otra cosa que dar respuesta a la pregunta ¿qué harías si pudieras viajar al pasado? Pero no a cualquier pasado, a un punto concreto con un funcionamiento concreto que hará que Stephen King nos lo muestre en unas 200 páginas. Y es que King no sólo es maestro del terror. También es maestro en aquello que os explicaba la videocrítica de Reina Roja cuyo autor no es. Stephen King es un maestro en mostrarle al lector lo que le pasa por la cabeza. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven princesa, deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar. Podría habernos dicho cómo funciona ese mundo en unas pocas páginas 3 o 4, pero no, nos lo enseña. Recorremos como lectores lo que recorre Jake Epping, que no es otra cosa que una historia dentro de otra historia. Y es que Al Templeton le dice que en su despensa tiene lo que él llama la madriguera de colegio. Y aquí la referencia a Alicia en el País de las Maravillas de Luis Carrón es clarísima. Y que si caes en ella, si la atraviesas, viajarás a 1958 y vivirás, comerás, respirarás y crearás huecos y anomalías temporales donde no las había. Cuando Jake consigue superar su escepticismo después de poner en práctica un pequeño viaje a ese pasado 1958, tendrá que probar cómo funciona ese mundo y entenderlo. Y aquí es cuando volvemos al relato de ese conserje que os he explicado hace un rato. El día que cambió la vida. ¿Por qué? Porque Jake Epping decide lo que en principio sería hacer algo bueno, que no es otra cosa que evitar que ese padre mate a su familia y deje herido para toda su vida a su hijo. Con esa historia dentro de la historia nos muestra cómo funciona ese mundo. Cómo el azar o el pasado intentará impedir que sus acciones cambien la línea canónica del tiempo, las cosas que han sucedido y cómo podrá comprobar Jake Epping el efecto de sus acciones en el presente una vez vuelva. Ahora, eso sí, si decide una vez ha vuelto volver a cruzar esa madriguera de conejo en la despensa del local de Al, el mundo se reseteará y nada de lo que hizo en el viaje anterior permanecerá. Sin embargo, el tiempo que viva en 1958 sí transcurrirá para Jake y cualquier cosa que le suceda allí será indeleble en su línea temporal, en su vida. No os pienso contar lo que le cuesta a Jake aprender ese funcionamiento ni las consecuencias que le trae, entre otras cosas porque es una auténtica gozada leerlo. Una vez Jake entiende cómo funciona ese viaje a través de la madriguera de conejo, cómo es ese viaje al pasado, sus normas, sus peligros y cómo le va a afectar, es cuando decide que lo que le ha propuesto Al, que no es otra cosa que evitar el asesinato de John Fitcher al Kennedy, se puede llevar a cabo. Por su parte, Al, que está completamente convencido que evitar el asesinato de Kennedy va a ser bueno para el futuro de la humanidad, se ha preparado a conciencia. Ha hecho, por ejemplo, acopio de suficiente dinero en curso legal hasta 1963 para no crear ningún tipo de paradoja temporal al utilizar un billete de 20 pavos de 1970, por ejemplo. También ha estudiado a conciencia todos los movimientos de Lee Harvey Oswald desde 1958 hasta 1963 y ha recabado suficiente información de emergencia en el caso de que se encontrase en algún apuro y la necesitase. Es ahora cuando nuestro héroe, Jake, emprende su aventura, que no es otra que vivir cinco años en el Estados Unidos de finales de los 50 y principios de los 60. Recordad que ya llevamos un tercio de la novela al menos, así que es un buen inicio de aventura. Esto es algo bastante extraño, por no decir una rareza, dentro de la bibliografía de Stephen King, ya que casi siempre sus novelas están ambientadas o bien en el presente del momento en que las escribió o bien en algún futuro distópico o en algún mundo fantástico que ha salido de su imaginación. Estoy pensando, por ejemplo, en la saga de las novelas de la Torre Oscura. Para ambientar su historia en un momento tan concreto del pasado, Stephen King se ha documentado profundamente. Pero también hay que tener en cuenta que Stephen King nació en 1947, así que en el momento en el que Jake Epping viaja a 1958, hay un pequeño Stephen King de 11 años pululando por ese mundo. Así pues, ha fusionado tanto su tarea de documentación para saber cómo era el mundo con su propia experiencia personal. Hay que tener en cuenta que cuando Kennedy fue asesinado, Stephen King tenía 16 años. Imagino que su mente adolescente quedó profundamente marcada por un acontecimiento histórico de tan gran magnitud. Es por esto, creo yo, que entre la documentación histórica por un lado y la experiencia personal por otro, que consigue una historia profundamente verosímil. A pesar de la fuerte convicción que tiene Jake Epping, de mantenerse alejado de la vida de los habitantes de 1958, lo que sería algo así como la primera directriz de Star Trek, es decir, no intervenir en civilizaciones que todavía no han descubierto el viaje interestelar, no puede evitarlo. Ya me diréis, 5 años sin relacionarse con nadie, viviendo como un ermitaño o intentando mantener el menor contacto posible, es algo que, teniendo en cuenta la experiencia que hemos pasado todos con el confinamiento, es demasiado difícil, por no decir imposible. Y es aquí, en realidad, donde transcurre el grueso de la historia. Y donde visitamos parajes parecidos a las otras novelas de Stephen King, es decir, pequeñas comunidades donde todos se conocen y donde todos tienen algo en común unos con otros. Una especie de costumbrismo típico de sus novelas que consigue que te sientas como en casa. No sé dónde leí que, en el imaginario colectivo norteamericano, la década de los 50, al menos en el imaginario colectivo conservador, era el último bastión de prosperidad que les quedaba después de que llegasen los movimientos contraculturales de los 60, que cambiaron todo el orden establecido. Como que todavía se conservaba la inocencia antes de que se perdiera del todo. Y como ejemplo que seguro que recordáis, os pongo el retrato que hace Regreso al futuro de la década de los 50. Sin embargo, el retrato de King de los 50 no es un retrato maniqueo. Se parece más al retrato quizá que hace James Elroy en sus novelas negras de los 50, pero sin tantísima corrupción y tantísima sordidez. Quizá una mezcla entre esa inocencia y esa realidad. Jake, un habitante de nuestro tiempo, tiene que desenvolverse en un mundo que no es el suyo, pero con la ventaja de saber los sucesos importantes que van a suceder. A la vez que siempre y según el impacto y la importancia que tengan sus acciones, se verá acechado por ese azar corrector, ese pasado que armoniza. Y el lector, al igual que él, lo sabe. No en vano, el autor nos ha explicado el funcionamiento de ese mundo minuciosamente en ese inicio de novela. Así pues, aunque sabemos que el pasado o el azar en sí mismo no es malvado, sí sabemos que es implacable. Y como sabemos que va a actuar pero no sabemos cómo, nos movemos en el mundo del suspense. Os dejo por aquí la diferencia entre intriga y suspense. Y en ese sentido, la angustia, la intranquilidad que crea el suspense es muy, muy efectivo en esta novela. Durante esos cinco años que Jake vivirá en 1958 hasta 1963, su vida se partirá de manera esquizofrénica. Es decir, se partirá en dos. La parte solitaria de preparar todo su plan para evitar que Harvey Oswald mate a Kennedy, por un lado. Y por otro lado, su necesidad de vivir una vida normal. Porque el pobre Jake, a diferencia de su vida en el presente, donde no encaja, aquí sí que encaja. Sigue encontrado su sitio. Esta dicotomía es una lucha entre el deber autoimpuesto y el querer. Un querer inútil porque, por más que encaje en este mundo, no pertenece a él. Y en esta lucha del personaje es donde King no estambulle a los lectores como si fuéramos churros en aceite hirviendo. Porque nos debatimos en el mismo dilema en el que está el personaje principal. King es un maestro en muchas cosas y aquí vuelve a demostrarlo en todas. Consigue describir a la perfección a través de gestos minúsculos, emociones universales. Y aquí os voy a poner un ejemplo, una escena que aunque no es de 22, 11, 63, sí que es una muestra de cómo el maestro lo consigue. Y así fue como en el penúltimo día de trabajo, el pelotón de convictos que había alquitranado el tejado del taller, la primavera de 1949, terminó sentado a las 10 de la mañana, bebiéndose una cerveza pilsner helada, por cortesía del mayor cabronazo que jamás haya estado al cuidado de una prisión estatal. Aprovechen que están frías, señoritas. Ese maldito capullo incluso logró parecer benévolo. Nos sentamos a beber con el sol a la espalda y nos sentimos como hombres libres. Diablos fue como si estuviéramos alquitranando el tejado de una de nuestras propias casas. Era como si fuéramos los señores de la creación. En cuanto a Andy, se pasó todo el descanso sentado a la sombra, con una extraña sonrisa en su rostro, mirando cómo nos bebíamos nuestra cerveza. ¿No quieres una cerveza fría, Andy? No, gracias. He dejado la bebida. Algunos dirán que lo hizo para ganarse el favor de los celadores o para ganarse amigos entre los presos. Pero yo creo que lo hizo para volver a sentirse normal, aunque fuese solo por un momento. Les voy a explicar la epopeya de Jake Eping viviendo en la década de los 50 y de los 60 porque creo en otras cosas que ya os he contado suficiente. Pero sí diré que consigue que el lector se sumerja en algo que ya ha conseguido en muchas otras novelas como It, Eso o La Tienda, que no es otra cosa que el lector casi participe en la vida de un pueblo, de una comunidad y no en la vida de un solo personaje. Y eso es muy encomiable. Tampoco os contaré nada de si consigue detener a Oswald o no, pero sí os diré que algo de lo que ha sido acusado Stephen King en multitud de ocasiones, que es que no sabe resolver bien sus novelas y os pongo este pequeño ejemplo bastante humorístico. ¿Cómo puedo ayudarte? Sí, quiero comprar la bicicleta. ¿No eres William Dinbrough, el escritor? Sí, ese es... ese es mi. La bicicleta? Se hubiera de ser mi. Bueno, es mi ahora. Pero tú eres el gran autor, tú quieres, puedes affordarlo. ¿Allá, cuánto? $300. You can afford it. I'll get it. I guess that's kind of a deal. You, uh, want me to sign it for you? Nah, I didn't like the ending. Uh, three big ones. All yours. I don't know how fast she'll go. Been there a lot of years. You know what, mister? She was fast enough to be the devil. En mi opinión, esta la resuelve a la perfección. King es un autor popular, es un autor comercial, que desde la perspectiva de la literatura prestigiada, es decir, aquella que se enseña en las universidades, que está reconocida por entendidos y por críticos, y que parece encerrar cualidades transformadoras y trascendentes, no vale un pimiento. A King siempre se le ha mirado con condescendencia y se le ha menospreciado por el simple hecho de ser comercial. Pero bueno, Hitchcock también lo sufrió hasta que los de Cahiers du Cinema, no sé si me habrá salido bien la pronunciación, pero es la revista francesa sobre cine, con Godard, uno de los directores de la Nouvelle Vague como colaborador, decidió darle prestigio. No sé cuándo se le dará prestigio a King si es que no se lo ha ganado ya, sin que se lo valide a alguien sin méritos propios. Oí decir a King en una entrevista que hay una diferencia básica entre lo que se considera comercial y lo que se considera literario. Y es que mientras en la literatura comercial los personajes son ordinarios y viven hechos extraordinarios, en la literatura literaria los personajes son extraordinarios y viven hechos normales. Teniendo en cuenta lo leído hasta el momento, puedo decir que estoy bastante de acuerdo. Por supuesto no podría ser de otra manera en el caso de Stephen King y una obra que trata sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, que hubiese una adaptación cinematográfica o a la pequeña pantalla, y es que hace unos años hicieron una serie de televisión basada en esta novela, cuyo protagonista, Jake Epping, no es otro que James Franco. Os invito a echarle un vistazo porque está bastante bien, pero no supera, como en otras ocasiones con las novelas de Stephen King, y me estoy refiriendo a Cadena Perpetua, a la original. En cualquier caso, os invito a que leáis 22.11.63 porque es una maravilla súper disfrutable y que lo pasaréis teta. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis lo que os pido siempre, pero que por supuesto os podéis negar, porque ya sabéis que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Pero bueno, yo en cualquier caso os pediré que por favor os suscribáis al canal, le deis al like al vídeo y lo compartáis con vuestros colegas en el caso de que os haya gustado. También por supuesto me podéis dejar cualquier comentario, yo estaré encantado de contestarlos. Y si queréis estar atentos a cuando salga más contenido de este estilo, podéis darle a la campanita. Ya sabéis que yo voy a seguir por aquí intentando encontrar contenido que os pueda molar y que me embole a mí también. En cualquier caso, ya sabéis lo que siempre os deseo. Os deseo un felicísimo día y os envío un besazo enorme. Pero no porque sea especialmente manévola, manévola, mané, ne, 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 ne. Pero no porque sea especialmente valévola, valévola, pero porque no puedes decir malévola. Nos cuenta que su mujer le rezó, le rezó, le rezó al cielo y también a amigo del du... ¡Amigo del du... ¡Amigo del du... ¡Funciona ese viaje a través de la madriguera del cor... ¡Ese viaje a través de la madriguera del cor... ¡Del cordero! ¡Del cordero! ¡Citado esto! ¡Gracias!